Hola gente, ¿cómo están? Bueno, prometí en Facebook hacer un video sobre la canción No Me Cortes La Cara Y bueno, vamos a ver que sale Dale Si arrepentimiento matase, mis latidos se harían Bojas secas y otro, sin razones y mirar No, 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 es por eso que te llamo a ti de mi vida Por favor no me ignores, dale luz a mis días Sé que la desilusión, oye no tu corazón Pero te pido, por favor, aténdeme por favor No me cortes la cara, no me borres la vida No, 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 aténdeme esa llamada Y yo sin ti ahora digo No me cortes la cara, no me borres la vida No, 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 aténdeme esa llamada Aquí hay un hombre arrepentido La Palma de 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 la Palma No me borres en la vida, no, no, a ti te ves a la espada Y yo sin ti amor yo en vivo No me cortes en la cara, no me borres en la vida, no, no, no A ti te ves a la espada, a que algo me ha rendido Si les gusto denle me gusta, chao nos vemos